El licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, estableció como un compromiso presidencial la creación de una nueva división de gendarmería dentro de la Policía Federal. Y por ello dio instrucciones al secretario de Gobernación, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Comisionado General de la Policía Federal para avanzar en la construcción de esta nueva unidad, de esta nueva división que brindará seguridad a todas y a todos los mexicanos. La división de gendarmería está integrada por ciudadanos, ciudadanos que no han tenido antes experiencia policial o militar, ciudadanos con vocación de servicio que quieren integrarse a las funciones de seguridad pública dentro de esta institución federal, dentro de esta institución del Gobierno de la República, como lo es la Policía Federal. La división estará integrada por 5.000 integrantes, 5.000 gendarmes y se espera que inicie sus funciones en el mes de julio de este año. No obstante, es un proceso de reclutamiento permanente porque la división continuará creciendo y seguramente hacia principios del próximo año tendremos ya 10.000 gendarmes. Las funciones básicamente que realiza la división de gendarmería son por una parte funciones de reacción, esto es, de investigación y prevención de los delitos, de disuasión y de presencia policial, pero también funciones de proximidad social. Ahora, en el periodo navideño, los ciudadanos pudieron observar a los cadetes de gendarmería en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las casetas de autopistas federales, en centrales de autobuses. Inclusive en Acapulco hubo un grupo muy importante de cadetes de gendarmería, en este caso, pues con ropa propia para la playa, estaba de bermudas, con una casaca color naranja. Seguramente muchos amigos que nos escuchan pudieron identificarles. Entonces, pues tendrá esta doble función, por una parte reacción, por otra parte capacidades de proximidad. Bueno, lo más importante es tener la convicción de servir a México, de servir a nuestro país, tener esa vocación de servicio para participar dentro de la policía federal, sin duda la policía más reconocida y acreditada en nuestro país y también en Latinoamérica, sin duda, con mayores capacidades técnicas, operativas y la mejor capacitación y preparación.